Diálogo abierto Llegamos a la última parte de nuestro programa de hoy con el invitado William Gil, candidato a la Asamblea Nacional Constituyente por el sector trabajadores público. William, tu propuesta a los trabajadores en Venezuela. Bueno, sí, nosotros estamos haciendo un esfuerzo desde la plancha número uno de presentar propuestas y así todos los candidatos, en este caso, hemos discutido, hemos debatido y estamos proponiéndole al presidente de la República homologar todas las tablas salariales. Por poner un ejemplo, una secretaria en la alcaldía X gana un distinto sueldo de la alcaldía Y o de una gobernación o de una empresa privada. Nosotros queremos homologar esas tablas y una secretaria debería ganar lo mismo en todas las empresas públicas y privadas. Es decir, para elevar el nivel y que en muchas empresas privadas pues son explotados nuestros trabajadores, que tengan los mismos beneficios. Lo segundo que estamos proponiendo es que todos los trabajadores de la administración pública puedan jubilarse con su último salario, es decir, el último salario de vengado. Discutir los contratos colectivos que muchas veces se quedan allí, que no se han discutido en toda la administración pública y también, bueno, en todas las empresas del Estado. Estamos haciendo un esfuerzo para sentarnos con todos los sindicatos y lograr beneficios laborales para todos los trabajadores. Y también estamos planteando ya generalmente todos los candidatos el tema de la impunidad. Nosotros queremos justicia, queremos paz para nuestro país, pero eso pasa, repito, por la justicia. Y queremos legislar en función a parar el terrorismo para que ningún diputado, alcalde, gobernador pueda alzarse como lo está haciendo en armas contra el gobierno, violentamente, y no le pase nada. Y creo que debe haber castigo para quien use la inmunidad parlamentaria para delinquir. Entonces nosotros estamos haciendo ese planteamiento, estamos llamando a la gente a votar por el candidato de su preferencia. Recordar que en el municipio de Uribarren se vota por una dupla, es decir, son dos constituyentes que van a ser electos. Ahí estamos presentando muchas propuestas también en los sectores. Los estudiantes eligen uno, los pensionados. En el caso nuestro, de los trabajadores y trabajadoras de la administración pública, es por plancha y estamos llamando a votar por la plancha número uno, donde estamos acompañados allí del compañero David Freites del Estado Lara, del compañero Franklin Rondón, que encabeza la plancha, del compañero Nicolás Maduro Guerra, hijo del presidente Nicolás Maduro, del compañero Roberto Mesutti. Es decir, somos 17 compañeros que estamos en la plancha número uno y estamos llamando a todo el pueblo venezolano a votar por esa plancha. William, ¿qué tipo o cuáles beneficios ustedes anexarían a los trabajadores públicos en este momento? Sí, bueno, nosotros tenemos que lograr primero lo que te planteaba, homologar las tablas salariales. Creo que es un reclamo de muchos de los trabajadores que en algunas empresas privadas no deben en el salario. Algunas veces no le pagan ni el sueldo mínimo. Nosotros debemos trabajar en función a eso. Nosotros tenemos que hacer cada día más eficiente el tema de las prestaciones. Muchas veces una persona, un maestro, se jubila o termina su trabajo y es a los dos, tres años que se le paga. Nosotros, desde que estuvimos en el Ministerio de Educación, hicimos un esfuerzo para que las personas pudieran cobrar, como lo hacen muchas veces algunas empresas privadas, que terminan hoy de elaborar y al otro día te están pagando lo que te corresponde. El Estado debe ser eficiente y nosotros vamos a transformar todo el sistema de pensiones y jubilaciones y que le sigan llegando a todos nuestros trabajadores y trabajadoras. William, en el caso del proceso de las elecciones, las personas ya están acostumbradas a ver un nombre, a ver una carita. Ahora, ¿será por número? ¿Cómo explicarle a las personas que de repente están confundidas todavía a estas alturas en la votación? Será por número. En el caso, bueno, ustedes deben enviar al 2406. Ahí les llega dónde votan, en qué escuela votan y por qué sector votan. Si en el mensaje le dice votan en la unidad educativa Lisandro Alvarado y por sector trabajadores de la administración pública, bueno, usted elige un territorial en Iribarren, que cuando marca el número son dos personas que van en dupla y elige el trabajador, que es una plancha. Si vota por los estudiantes públicos y privados, bueno, vota por el territorial y también por los estudiantes. Es decir, va a emitir dos votos. Primero, por el municipio donde va a elegir y segundo, por el sector que le corresponde. Es muy fácil, muy sencillo. Para eso hicimos el simulacro. Ahí está la pantalla táctil, como ya nos acostumbró el CNE. Luego le da a votar, ahí imprime y coloca su papelito en la urna electoral que ha dispuesto el Consejo Nacional Electoral. Nosotros estamos llamando nuevamente a votar trabajadores y trabajadoras de la patria por el número uno. William, ¿cómo convencer a esas personas que todavía no están seguras de participar en esta Asamblea Nacional Constituyente? Bueno, que la Asamblea Nacional Constituyente es garantía de paz, es diálogo. La Asamblea Nacional Constituyente, una vez se instale, ya el presidente la anunció, vamos por todos los estados con los buzones constituyentes a hacer asamblea, a recoger propuestas de leyes que nosotros, bueno, vamos a transformar la Constitución, pero con el concurso del pueblo. El pueblo es el que va a opinar los constituyentes y constituyentas que van a ser electos para esta Asamblea Nacional. Seremos voceros de todo lo que recojamos del pueblo en esos buzones constituyentes donde vamos a hacer de esta Constitución, que es la mejor del mundo, pues una Constitución perfeccionada, la obra que nos dejó nuestro comandante Hugo Chávez. William, las personas indican tener miedo a dirigirse a votar este día por todo lo que ha venido pasando, la situación política del país. ¿Cómo ustedes le garantizan seguridad a esas personas que se desplegarán el domingo a ejercer su derecho al voto? Bueno, el Plan República dispuesto de un operativo especial alrededor de las escuelas y todos los cuerpos de seguridad van a estar patrullando nuestras calles, nosotros muy cerca, la gente vota muy cerca de su casa, va a ir caminando, ahí una vez pase el perímetro, está resguardado por los cuerpos de seguridad y ahí vamos a permanecer hasta que vote el último elector. Nosotros vamos a habilitar, ya el Consejo Nacional Electoral lo sacó en su página web, unos centros donde haya problemas, van a ir a esos centros masivamente las personas a votar y vamos a garantizar hasta la hora que sea necesario, hasta que vote el Consejo Nacional Electoral, deberá cumplir de que todos los venezolanos, si alguna persona tiene una tranca en su cuadra le dé tiempo de llegar al nuevo punto electoral dispuesto por el Consejo Nacional Electoral y ejerza su voto porque es la hora de votar y por eso estamos llamando a todo el pueblo a la Asamblea Nacional Constituyente. La presidenta del Consejo Nacional Electoral indicaba que todavía no están instalados todos los centros de votación, ¿existe sabotaje? ¿Por eso no están...? Bueno, tenemos información que a medida que van pasando toda la semana, el día domingo estarán el 100% de los centros electorales instalados, ya la gran mayoría en el Estado Lara, casi un 90%, ya tienen los funcionarios del Plan República y llegaremos al 100% de las próximas horas para garantizar que el pueblo se exprese. La oposición venezolana que deje de hacer llamado a la violencia ese día porque si hace un llamado a la violencia es que no está de acuerdo con que la gente se exprese a través del voto y lo que quiere es una guerra civil para los venezolanos. Nosotros queremos paz, que podamos caminar tranquilamente y debatir nuestras inferencias en el plano de lo político y no a través de la violencia. Estamos corriendo un riesgo que es que nos lleven a un escenario como le pasó en Colombia y que duraron 40 años de conflicto bélico. Nosotros no queremos eso para Venezuela, nosotros queremos ir a las urnas y cuando vengan las elecciones de gobernador, de alcalde, de diputado, de presidente, la gente vote por el que quiera votar y resolvamos nuestro problema en paz y en democracia. Bueno, de esta manera nosotros ponemos punto final a nuestro programa de hoy. Gracias William por acompañarnos. Será hasta una nueva emisión. La invitación es para ustedes a que nos acompañen a través de las pantallas de Somos Televisión, quien nos acompañó, Josmar y Durán. Diálogo Abierto